Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a mi canal Algunas Ideas Continuamos con lo que es el reto del ahorro, otra semana más Vamos ya avanzados a lo que es casi mitad de año, o más bien dicho así ya mitad de año Pero vamos a comenzar primero con los saludos de esta semana Los saludos de esta semana son para The Boricua Gamer, Leida Hernández, Norma Silva y Salvador Herrera Saludos para todos ustedes y gracias por estar aquí en mi canal Bueno vamos a lo que es la gráfica para que vean como es que vamos en esta semana y que tanto es lo que llevamos ahorrado Bueno aquí estamos en la gráfica, ya saben esta gráfica va a estar aquí un link para que la puedan imprimir y vayan conmigo Y todos vayamos en lo que es el total y el objetivo que vamos realizando Esta semana es la número 24, vamos a depositar 24 dólares para llevar un total ya de 300 dólares Y aquí está el dinero que va a ir para la alcancía Bueno y los espero para la próxima semana, no olviden compartir el video, suscribirse, darle like y hasta luego, gracias